¡Hola chicos! Vamos a hacer un drink Jack Honey. ¿A quién le gusta este licor? Yo sé que a las chicas les encanta. Deja agarrar también el Jack Clásico para dar un grado. Vamos por la coctelera. Esta vez voy a usar la coctelera Clover. Voy a agarrar un palito de canela, que va a ir muy bien con el Jack Honey. Un jugo de naranja natural. Y voy a agarrar este sirope de canela que tengo acá. Voy a agarrar también un vaso bajo, bonitón. Vamos a abrir la coctelera y vamos a comenzar. Media dosis de Jack Daniels. Y ahora una dosis de Jack Honey. Este licor es rico, pero bien fuertecito. Ahora le vamos a agregar media dosis de sirope de canela. Este sirope es top. Y vamos a agregar dos dosis de jugo de naranja natural. Déjale, coloco este hielote por aquí. Y vamos a quitar la coctelera para que quede bien delicioso. Seguimos con un doble colado. Y le voy a colocar un palito de canela para darle el aroma. Y una ramita de romero. Quedó sensacional. Jack Honey Moon. Este drink es para hacerte sentir en la luna de miel. Sin tu acompañante. Qué triste, ¿no? Pero tómate cinco de estos y vas a dejar a tu pareja plantada ahí enfrente tuyo. No, broma. Holy shit, my friend. Jack Honey Moon. Sensacional. Invita a tu pareja a tu casa. Hagan el drink. Saquen una fotito linda. Nos etiquetan. Arroba drinkeros AL. Y el nombre de este drink. Jack Honey Moon. Que lo vamos a postear en nuestras historias. Somos Drinqueros.